Deje, 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 deje Ajá, que mucha mami Está ahí en el club, baby, muévelo al revés Cual yo quiero, yo no sé, sube y bájalo otra vez Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos en la CRG, let's go, a CRG Ha, dejé, ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el wigiridí Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Let's go, I got shooting stars on my teeth Nike's on my feet, make my cypher complete, uh-huh Cause I'm nice like that, baby, I'm cool like that Dicen mico que rico, que como yo no hay na' Ya estamos a 30 mil por party Salí Piquetúa, hoy salí de Bulgari Se dio pa'l de trago y se puso vulgari, uh Se vistió de cheetah, yo que vine de safari, uh Ma, you know what's up, aquí no hay excusa Súbete la falda, me gusta esa blusa Ma, you know what's up, jeggy siempre abusa Sé que andas en alta, de dos a tres la musa, brrrr Mami, tie in the club, baby, muévelo al revés Cual yo quiero, yo no sé, sube y bájalo otra vez Que estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamo' en la CRG, let's go, a CRG Ha, dejé, ella se dejó y yo me la llevé, uh Hacemos el boogie, hacemos el wigiridi, uh Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Hello, mami, ¿qué pasó? La tengo en la mira, yo la tengo en la mira Que mucha mami, tie in the club, baby, muévelo al revés Cual yo quiero, yo no sé, sube y bájalo otra vez Que estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamo' en la CRG, let's go, a CRG Ha, dejé, ella se dejó y yo me la llevé, uh Hacemos el boogie, hacemos el wigiridi, uh Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di, let's go I got I got Otra madrugada que no estás Y es que no sé qué pueda pasar De pensarte no puedo parar Y es que si no estás me siento mal Tú despertaste mis sentimientos Y sin ti yo me siento muerto Yo que pensaba que todo era un cuento Y te conocí, pensé que soñaba despierto Tú despertaste mis sentimientos Y sin ti yo me siento muerto Yo que pensaba que todo era un cuento Y te conocí, pensé que soñaba despierto Dale mami, pégate, rompe abusadora Porque siempre sufre más el que se enamora Me envolví, me jodí, todo por creer en ti Y sin ti creo que era más feliz Mami, no sé qué me pasó Solo sé que lentamente La gota del vaso ya se derramó Todo por confiar Todo por confiar en el fuck Y es que me jodí Por pensar en ti Y es que no sé qué me pasa Me siento muy solo en casa Siempre todo esto fracasa Esto del amor me cansa No te puedo dejar de pensar No me crees Hasta te lo demuestro en un beat de trap